Continúan las labores de extinción del incendio que se registra hace varios días en el corregimiento El Llanito, el cual ha afectado significativamente la flora y fauna, debido a la gran magnitud y extensa línea de fuego que presenta. No hemos podido tener un cálculo aproximado, pero nos dice uno de los pilotos de las avionetas, que es una línea de fuego de más de 15 kilómetros de largo, entonces es lo que representa un incendio de grandes magnitudes. Tenemos un equipo de tierra de 130 hombres, más de 50 bomberos, 30 miembros del ejército, de la Cruz Roja, de la defensa civil que están acompañándonos en esta lucha, adicionalmente pues todo el equipo aéreo que nos acompaña, tenemos lo que les decía, dos avionetas AT, el helicóptero MI y se suma hoy el avión CASA 295. Tenemos acá también el apoyo de todo el tema del aeropuerto, de la aeronáutica civil también, con carotanques para poder hacer el cargue del agua, son más de 20 galones que se están necesitando diariamente para poder abastecer las aeronaves para combatir el incendio. La labor incansable de los organismos de socorro ha sido fundamental para contener el incendio y evitar que se expanda, causando más daños al medio ambiente y llegando a amenazar a la población. Bueno, en este momento el balance que tenemos son más de 100 unidades entre hombres y mujeres, tanto de bomberos, defensa civil, del batallón, personal de la CASA que está acá muy pendiente también, veterinarios de la administración. El incendio más o menos podemos decir que está contenido en un 60%, siguen las aeronaves haciendo las descargas, sigue el personal en tierra realizando la función de mitigar y poder controlar los puntos calientes que hay. Los profesionales que se han dispuesto desde las diferentes secretarías también han sido de gran ayuda para atender a la fauna que ha resultado afectada en esta emergencia. Es importante darle las gracias a cada uno de los que están aportando, desde la administración, la policía con su equipo de aeronaves, al ejército con su equipo de aeronaves, al ejército con el pelotón de ingenieros que se encuentran en el sitio, por supuesto a la defensa civil, al personal de la CASA, a los veterinarios de la administración y por supuesto al cuerpo de bomberos voluntarios de Florida Blanca, de Los Santos y de Barranca Bermeja, que todos hicimos un bloque para tratar de contener este incendio y que no se nos siga presentando este daño ambiental tan grande que da para Barranca Bermeja. Por su parte, el secretario de Medio Ambiente dio a conocer que las investigaciones continuarán para determinar si estos incendios que se han presentado han sido provocados. Asimismo, hace un llamado a la conciencia. Posteriormente, de controlado, vamos a hacer las investigaciones de las causas que motivaron, ocasionaron este incendio. Lo que sí podemos decir es que en el país, a nivel nacional, las estadísticas muestran que cerca del 90%, un poco más, estos incendios forestales son a causa de la intervención humana. Cuando hacemos las famosas quemas controladas, que se salen de control, cuando quemamos nuestros residuos sólidos, nuestras basuras, nuestra hojarasca, eso se sale de control. Por eso decirle a la ciudadanía de Barranca Bermeja que están totalmente prohibidas, por favor, prohibidas, un llamado a la conciencia, prohibidas todo tipo de quema en este tiempo de verano, de fenómeno del niño. En las últimas horas, las autoridades dieron a conocer que el incendio que se registró este domingo en áreas cercanas al barrio El Limonar fue controlado y apagado en su totalidad, gracias a todos los hombres y mujeres que han unido esfuerzos y se han enfrentado a las llamas.